Ribadeo A la cofradía de pescadores de Ribadeo pertenece el pequeño puerto de Rinlo, reconocido como la segunda cofradía de pescadores más antigua de España y que en el año 2004 se fusionó, quedando integrada en la cofradía de Ribadeo. Ribadeo está situado en la ría que separa Galicia de Asturias. Su flota se dedica mayoritariamente al marisqueo y las artes menores. Entre las especies más destacadas de esta cofradía se encuentran el pulpo, los pescados del día y mariscos como el percebe, la almeja y el longueirón. A esta cofradía dedica a lo que más venta tenga del marisco, de percebe, orizo, ameixa y todo eso. También después tiene embarcación, oito embarcación, que se dedican a las artes menores y también a las nasas con pulpo, los niños, es más o menos algo variado. Y tiene sobre unos 49 o 50 socios. Pues vamos a ver, aquí lo que más volumen tiene es el percebe, o sea que andaremos por unos 4.000 kilos de percebe sobre el año. Y después tenemos orizo, que también en los tres meses estes de anero, febrero y marzo, pues dedicamos exclusivamente a orizo. Y también se colle bastante, tenemos un cupo de 50 kilos por persona, somos 12 a 6 mariscadores, 13 mujeres y 3 hombres, sobre 2.000 kilos o año. Todo lo que se utiliza para coñer o marisco, se es especificamente para eso, se es especificamente para eso, para no estropear o producto, porque, por ejemplo, en la meixa, se coñemos las a ollo, con un ganchín a ollo, o ven sacchando, cavando, pero siempre con unos tensilios que no estropeen, que no rompan o producto. Y todo es igual, o orizo igual con un gancho, que tampoco no se estropea, que no le pasa nada, o percebe con a pancerra, que también es coñerlo así o ras da pedra, o sea que siempre son utensilios que ya son exclusivamente para eso, o sea que no se colle con cualquier cosa, son específicos para eso. Tenemos a festa que es muy importante, que eso también es muy importante para nosotros, que colaboramos con la cofradía, que colaboramos prácticamente, que lo hacemos todos nosotros, con colaboración también con el Consello, que también nos apoya, y entonces le vamos a la festa de Percebe, de Rindo. Que es unha forma de promocionar o noso producto, aparte que podes garantir que é todo da zona de aquí, porque nosotros nos dedicamos toda a semana a coñerlo para facer a festa de Percebe, o sea que é garantizado de que é de aquí, de Rindo a Ribadeo, e nosotros o elaboramos toda a semana, o recullemos, o seleccionamos, o limpiamos, o temos en conservación unha nevera, e logo después do día da festa somos nosotros as mismas que nosotros organizamos todo, e nosotros trabajamos. Con axuda e colaboración, bueno, do Consello, algo nos apoya, pero a maior das cosas hacemos a nosotros, desde a nosa cofradía.